¿Qué tal? Qué gusto por saludarlos en este jueves 21 de agosto del 2014 y aquí está la síntesis de Noticias al Momento. Si bien Chiapas durante el primer trimestre de este año incrementó un 5.2% su actividad económica, fue gracias a las acciones que el gobierno del estado ha fomentado conjuntamente con el gobierno federal para integrar a los distintos sectores productivos de la región y llevar a cabo el desarrollo sostenido, destacó Nelly Saracho Jiménez, especialista en economía de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Tuxtla Gutiérrez. En conferencia de prensa llevada a cabo en las instalaciones de la institución educativa, la experta comentó que Chiapas es una semilla en crecimiento, esto debido a que recientemente se invirtieron 5 millones de pesos para estimular las actividades económicas, así como la creación de empleos en la región, a través de nuevas ideas productivas, dando como resultado dos proyectos ganadores en las categorías de proyectos nuevos en la estrategia denominada Startup. promovida por la Secretaría de Economía Federal. En este sentido, Saracho Jiménez propuso que a los productores agrícolas se les apoye con capacitaciones y apoyos económicos para que puedan competir con el mercado internacional, ya que Chiapas es rico en productos orgánicos, así como de frutos exóticos, productos tradicionales y no tradicionales. Detalló que las entidades federativas con mayor generación de productos orgánicos son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, los cuales tienen mucha demanda en los países con mayor desarrollo. Mencionó que en enero, Chiapas exportó un valor de producción de 20.8 millones de dólares, es decir, aproximadamente unos 260 millones de pesos, específicamente de los productos como café, miel, harina de trigo y mango, mientras que los principales compradores fueron Estados Unidos y diversos países de la Unión Europea. Para TVO, Noticia en el momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. El presidente Enrique Peña Nieto anunció mejoras a las condiciones de crédito para los productores del campo, tales como la reducción de las tasas de interés, plazos más largos para pagar y disminución de requisitos. Ya no tendrán que poner en garantía su patrimonio, solo su propia cosecha, expresó en el acto, acompañado por los gobernadores de Jalisco, Aristóteles Andoval Díaz, de Chihuahua, César Duarte Jaques, Sinaloa, Mario López Valdés y de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre. Este último es presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores. Asimismo, el mandatario instruyó a Financiera Nacional para que desde hoy los préstamos al sector primario se otorguen con tasas de interés de un solo dígito, es decir, menores a 10% anual, de manera de 7% en el caso de productores pequeños y de 6.5% si se trata de mujeres pequeñas productoras. México acaba de concluir un importante ciclo reformador en el que se lograron 11 reformas que impulsarán nuevas oportunidades de manera muy particular, apoyando al campo mexicano. Además, también se han incrementado los recursos para el campo, pues el presupuesto al año en curso para el sector es mayor por 32.700 millones de pesos al destinado en 2012. Para TVO, Noticia 94, Poder. Debido a la posible formación de un ciclón tropical en el sur del Océano Pacífico, que se mantiene aún a cientos de kilómetros del territorio estatal, se pronuncian lluvias de fuertes a muy fuertes en Chiapas, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, según los últimos reportes, informó que la zona de inestabilidad en el Océano Pacífico presenta un 50% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical durante las próximas 48 horas. El Servicio Meteorológico Nacional especificó que este fenómeno hidrometeorológico se ubica aproximadamente a 785 kilómetros al sur-suroeste de Tapachula y a 890 kilómetros al sur-sureste de Puerto Ángel, Oaxaca. Asimismo, registra vientos máximos sostenidos de 25 kilómetros por hora, rachas de hasta 35 kilómetros por hora y movimiento hacia el oeste a 23 kilómetros por hora. Este disturbio tropical continuará presentando signos de intensificación en tanto se desplaza lento hacia el oeste, siendo posible su evolución a una depresión o tormenta tropical en los siguientes días. Asimismo, en su trayectoria, la amplia circulación de vientos del sistema propiciará un constante ingreso de humedad hacia la entidad. Por su parte, el procedimiento de alerta estatal por lluvias proceda del Sistema Estatal de Protección Civil. Mantiene en alerta verde por lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros las regiones Sismo-Costa y Soconusco, mientras que en las 13 regiones restantes se prevén precipitaciones fuertes de hasta 50 milímetros, esperándose algunas puntuales superiores en aquellas cercanas a la costa chiapaneca. Para TVO, Noticias Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Luego de encabezar la entrega de útiles escolares, mochilas y uniformes a niños de nivel preescolar, primario y secundario en San Cristóbal de las Casas, el gobernador Manuel Velasco Cuyo resaltó que estas acciones buscan lograr igualdad de oportunidades para el desarrollo integral de la niñez chiapaneca. Este programa, único a nivel nacional, beneficia a más de un millón de alumnas y alumnos de más de 18 mil planteles educativos de nivel básico de todo el Estado. En el caso de San Cristóbal, más de 50 mil estudiantes de 345 planteles escolares están siendo apoyados. Sustuvo que dicho proyecto a favor de la educación, además de privilegiar uno de los derechos fundamentales de la niñez, también busca apoyar directamente a la economía familiar, evitando el gasto que año con año realizan las madres y los padres en dichos artículos escolares. Le recuerdo que en unos minutos más tarde encontrará también la repetición de noticias al momento, donde le damos más detalles, información y sobre todo la opinión de Carlos César Núñez que es muy importante. Que tengan excelente jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!